Muchachos, vuelvo a reaccionar al gameplay de E-Football 2022 Después de mi primera reacción, que aunque muchas personas a veces en YouTube ponen mi primera reacción Y ya se lo han visto como 20 veces, en realidad esa era mi primera reacción Yo tuve que salir ese mismo día y por eso es que no había subido videos acá al canal Entonces no me quedé conforme con la reacción, porque al principio yo pensé que estaba bien Pero luego de leer muchísimos comentarios, me resaltaban uno que yo mencioné un par de veces ¿Cuál era? Que se demoraba mucho en los pases y mucho en los tiros Efectivamente es verdad, pero no me di cuenta la razón, el motivo Por ejemplo, en un pase cuando tiene la barra verde, el pase va rápido, va normal Pero cuando ya se activa algo que se llama, muchas gracias a la persona que envió eso Un disparo especial se demora Y eso yo no lo había tenido en cuenta, aunque creo que si lo había puesto, lo había medio leído En ese artículo que leí en ese primer video Entonces, quería precisar en esta segunda reacción El gameplay de fútbol 2022 Aún con eso, obviamente, no está la velocidad del PES-21 No está la velocidad del... Miren, miren, miren Ese tiro, ese tiro que pone la barra morada Ya se le llama Stunning Kick Stunning, ya tiro, no me acuerdo como es el nombre en español En inglés es Stunning Kick y es como un super tiro, un tiro especial Y no solamente este Stunning está en disparo Está en los pases, está en el pase de profundidad Está en el pase con X, está en el centro Mira, ahí está otra vez el Stunning Kick, por eso que se demora Y ahí se demora de nuevo por el Stunning, esta vez Pass Mira, también se demora Y eso justamente yo criticaba justamente, miren, se demora, se demora Y era, ¿por qué? Por esto mismo, ¿no? Por el disparo especial y eso quería precisarlo Entonces, el gameplay de fútbol 2022 Me parece que lo han mejorado notablemente Se nota la diferencia, los gráficos, se nota la diferencia Que es mejor que PES-2021, lo probaremos Yo no puedo decir ahora que es mejor o que es peor o que es igual Yo no lo he probado, estamos reaccionando Y justamente por eso el título de reacción No es un análisis, porque yo no lo he jugado Entonces, reaccionamos lo que vemos ahora Y cuando tengamos ya el producto Si mi opinión es diferente, se la dicen, ¿no? Igual ustedes, cada uno me lo dejan saber En los comentarios qué piensan de todo esto Entonces, ahorita estamos, por ejemplo, reaccionando al clip de VGC VGC que tuvo la oportunidad de probar el juego Y a ver si tengo otro clip por aquí Ok, para las alineaciones Miren esto, me gustaría precisarlo De la, el cambio de la formación Formation change Aquí para cambiar los tipos de alineaciones que existen Está el 4-4-4-2 A ver, lo repito Voy a ponerle en pausa justamente Ya Están prácticamente las mismas de PES Y se ve que debajo sigue, ¿no? Siguen las alineaciones El team play still Ya está el equipo Ah, se puede activar los cambios automáticos Ahí están los roles del partido Y también el soporte automático de la alineación Que te la haga solito a la con En base a la condición física ¿Verdad? O en base a la habilidad Entonces, tienen esas configuraciones que existían en PES Volvieron en el fútbol, afortunadamente Muchachos, no se olviden por favor Su me gusta y su suscripción En el canal También se agradece alguna membresía Se agradece un superchado Ahorita lo que están en directo Cuando lo ven de su video Suscripción y su like Membresía también lo pueden hacer después En diferido Entonces, a ver Algo más importante que tenga esto Bueno, aquí solamente las escenas De la alineación Que ya lo había precisado en otro clip Muy buena adición Muy buena característica Y el gameplay, como digo Sigue siendo y fútbol Sigue siendo y fútbol Está aumentado en la velocidad del pase En la velocidad del ritmo de juego Que deseaban implementar Si lo han mejorado Velocidad del disparo Y los controles Que justamente vamos a tener un clip Exclusivo de los controles Ya saben que muchísimas mecánicas de PES Han vuelto Doble marca Vuelve la doble marca No con los mismos botones Aunque tú puedes cambiarlo seguramente Vuelve la doble marca Ya vuelve la presión con la X Importantísima que la teníamos automatizada Yo sé que marco con X Y me habían puesto con el R2 Me parece que habían puesto La presión Actualmente que la tenemos Porque todavía seguimos con la 0.9.1 Ya entonces Vamos a ver Otro pedazo acá Entonces eso es muy importante Tener la vuelta Los controles de PES Y lo del Stunning Kick Y lo del Stunning Pass Y el Stunning Centro Ya todo lo Stunning Que es como un disparo fuerte Un disparo especial Potenciado El tiro del tirre Así los pases buenos ya Eso tenemos la elección De utilizarlo o no Obviamente como se tarda más Debemos utilizarle una acción Que tengamos espacio Entonces si no tienes espacio Pues yo no te recomiendo que la uses ¿Cómo se la va a utilizar? Con R1 Porque si tú corres con R2 Ah no perdón Estoy diciéndolo mal Es con el R2 Con el R2 Con el mismo que corres Vas a activar este tiro Porque con el R1 Sería el tiro colocado Y ahí justamente Ya vamos a precisar Eso con R2 Pero ¿Qué opinas tú del gameplay? De todo lo que has visto De las reacciones Las opiniones que tienen Las reseñas Todo eso me lo dejas por favor Acá abajo En los comentarios Te estaré leyendo Tu me gusta Tu suscripción muchachos En el canal Y nos vemos en la próxima Pasen bien Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!